Un solo líder, Nao Valjean, el entalle perfecto, el estilo vanguardista que atrapó al hombre moderno, Nao Valjean. De apreciarse, lo que sugiero es simple, no persigo cargo opuesto a alguno, solo invoco que se respete la constitución, para que un mal ejemplo de hoy no se convierta en la excusa o la justificación del mañana, y que todo lo construido hasta hoy, con el esfuerzo laborioso de todos los dominicanos y dominicanas, se destruya por las ambiciones irrefrenables de poder que cada cierto tiempo surgen en el horizonte nacional. Reconozco que como consecuencia de las discrepancias que se han suscitado en torno al proyecto de reforma constitucional, que procura la reelección presidencial, ha surgido mucha intranquilidad y desasosiego en nuestro pueblo, y mucha mortificación y aflicción en la familia peledeísta. A pesar de nuestras diferencias, hago todo el esfuerzo para que nuestro partido se mantenga fuerte, cohesionado y unido. Por eso incentivo una línea de diálogo permanente para superar nuestros escollos. Todo lo que he sido y soy políticamente, se lo debo al profesor Juan Bosch y al Partido de la Liberación Dominicana. Amo profundamente a nuestro partido de la bandera morada y la estrella amarilla. Ahí me he formado, ahí he luchado junto a mis compañeros y compañeras durante los últimos 42 años en favor de la democracia, la libertad y la prosperidad de nuestro pueblo. No escapa a mi conocimiento, por demás, que en estos momentos el Partido de la Liberación Dominicana es la única fuerza verdaderamente organizada que le queda a la democracia dominicana y que un descalabro nuestro sería una tragedia para la estabilidad democrática de nuestra nación. Por tanto, puedo asegurar que por la sensatez que nos caracteriza, por nuestro sentido de responsabilidad, por nuestra visión de la historia, por nuestro compromiso con el futuro y por nuestra deuda imperecedera con nuestro maestro y guía, el profesor Juan Bosch, nuestro Partido de la Liberación Dominicana superará este trance y saldrá más fuerte y vigoroso que antes, más unido y más compacto, coronándose con nuevas victorias en beneficio del pueblo dominicano. En cuanto a mi respecta, sé que desde que culminó mi última gestión de gobierno en el 2012, he estado en el ojo del huracán de intereses en conflicto y ambiciones desmedidas de poder que han procurado hacer mi voz irrelevante en el escenario político nacional. De manera sistemática, como tal vez nunca antes ocurriera con figura pública alguna en la vida del país, se ha intentado degradarme, deshonrarme y hacerme añicos. Sin embargo, no se ha logrado. Ni se logrará. Pues como dice la palabra, nadie que ha confiado en Dios ha quedado defraudado. Por eso, cada día salgo protegido al hacer mío el Salmo 23, diciéndome, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Me guiará por sendas de justicia y aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. En todo caso, mi divisa es la de José Martí, el apóstol de la independencia de Cuba, en cuyas frases inmortales dijera, cito, un hombre que oculta lo que piensa o no se atreve a decir lo que piensa no es un hombre honrado. Un hombre que se conforma con obedecer a leyes injustas y permite que pisen el país en que nació los hombres que se lo maltratan no es un hombre honrado. Hay hombres que viven contentos aunque vivan sin decoro. Hay otros que padecen como en agonía cuando ven que los hombres viven sin decoro a su alrededor. En el mundo ha de haber cierta cantidad de decoro como ha de haber cierta cantidad de luz. Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que les roban a los pueblos su libertad que es robarles a los hombres su decoro. En esos hombres van miles de hombres, va un pueblo entero, va la dignidad humana. Muchas gracias. Buenas noches.